¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar Se Fue La Luz, un juego dominicano donde nos damos pilas de pecosas, míralo ahí. Y me quedé yo porque pedían un reto de piedras verdes o tijeras. ¿Ya pueden dar? ¡Fuerte chiquitito! ¡No! ¡No fuerte! Esa muchacha es el diablo que todavía no quiere irse para su casa. Lo estamos votando por chivatos y maricón. Ya va, vamos. Por favor, suave. Espérate. No mátate, te voy a matar. ¿Todavía? Da vuelta. Da vuelta rápido. Da vuelta rápido, es como un hombre, coño. Te voy a matar porque te daría uno. No. El diablo, no. ¿Adivine? ¿Quién? Bueno, quítate la venda ahí, ¿vi? Eh, eh. ¡Eh! Sigue, sigue. Sigue, sigue. No, no. Sigue dando vuelta. Sigue. 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 ¿Yá, vos te maniamos? No, no. A ver, entra. Entra ahí. Bueno, mira, eh, miren. Las pajas, eso es Duro, duro Pero déjeme que hablo, para que yo pedí esa vaina Entre la deductiva lógica, para mí fue El menor fue Duro, duro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!